Hay frases que en el idioma español son como verdaderas prendas, pero hay frases que entre los adventistas del séptimo día no existen. Por ejemplo, sinceramente hablando. Esa palabra no existe entre los adventistas. Tampoco existe correctamente hablando. No, eso no existe. Tampoco existe. Sin temor a equivocarme y honestamente hablando. Esas son frases que no existen en el vocabulario adventista. Y lo sé muy bien. Tengo 50 años metido en el mundo de la teología dentro de la iglesia adventista y fuera. Y tengo 70 años de edad.